Hablamos de un gran avance en la India porque ahora pretende estudiar el Sol. Anteriormente había lanzado un satélite justamente para estudiar la Luna, pero ahora le tocó al Sol justamente. La India lanzó este sábado su primera misión espacial destinada al estudio del Sol, un lanzamiento que supone un nuevo logro para el programa espacial del país asiático, que la semana pasada se convirtió en la primera nación en alunizar en el polo sur de la Luna. El despegue de la sonda Aditya L1 con el cohete polar Satélite Launch Vehicle tuvo lugar a las 11.50 horas desde el centro de Siracrota, en el estado suroriental de Andhra, Pradesh, según mostró en directo durante la cuenta tras la Organización de Investigación Espacial de la India. La sonda orbitará durante 16 días de la Tierra que empleará para ganar progresivamente velocidad antes de dirigirse hacia su destino final, el primer punto Lagrange, en lugar entre el Sol y la Tierra, separado por 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. La misión tardará unos cuatro meses en alcanzar ese punto, que apenas supone un 1% de la distancia que separa a ambos cuerpos celestes, y que destaca por ser gravitacionalmente estable, ya que la atracción del Sol y la Tierra se encuentran en equilibrio, facilitando la observación continuada de las estrellas inversas afectadas por eclipses u ocultaciones. Desde allí, justamente, estudiará las capas más externas del Sol, la fotoesfera, la cromosfera y la corona a través de siete cargas útiles que emplearán detectores electromagnéticos y de partículas y campos magnéticos, según informaron. Estas herramientas tienen el objetivo de obtener información que ayude a comprender los problemas del calentamiento coronal, la eyección de masa coronal, las actividades previstas a las llamaradas solares, también sus características, la dinámica del clima espacial, el estudio de la programación de partículas y los campos en el medio interplanetario, según continuó la Agencia Espacial India. La masa de más de kilómetros se espera que permanezca en funcionamiento durante unos cinco años, aunque no ha informado del presupuesto de la misión, en los medios locales estiman que ascienden a unos 4.000 millones de rupias, equivalentes a más de 48 millones de dólares. Este lanzamiento se produce días después del histórico alunizaje de una zona india en el inexplorado polo sur de la Luna en el marco de la misión, justamente que convirtió al país asiático en la primera nación en alcanzar la zona más meridional del satélite.